Flor, ¿cómo les va? ¿Sabes lo que vamos a hacer hoy? Al final, la tirada de Arcángel. Sorteo, seis tiradas, ¿tomás? Tienen que adivinar. Cantante, títolo de música. Esta no vale. Y para todos los que dicen que no puedo en español, ¿saben qué? Ahora van que sé si la saben. Y estirada, gracias. Pero la voy a poner difícil. Algunas son fáciles. Toda mi vida pensé que se trataba de una... ¡Corrudo! Y le canta a la hija. ¿A qué no sabían que le cantaba a la hija? Y no estoy suponiendo argentinos. O sea, estar a todos. Y esta mañana... Un hijo de... Un perro, me confió, me comió tres mazos de tarot. Un perro. ¿Qué es lo que esto? Vamos. ¿A qué? ¿Qué es lo que se dedica en tiempo libre? Pregúntale. ¿O qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón. Que me ha robado todo. ¿Y cómo es él? Ya está. ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde? Suscríbase a mi canal. A ver. Pensá. Viernes 5, 18.30. Vivo. En vivo. Yo. O sea, estoy bien. Te ha robado un trozo de mi vida. O sea, se la estoy poniendo fácil. Y después se la va a poner un poquito difícil. O sea, cada vez voy a hacer más tiradas de la pista. Les juro que los que anotan todo esto... Les juro que los primeros van al toque. Ya que está buenísimo, te voy a tirada conmigo. Tiene que ver esta cara. Una hora. Sé que seguir no suena lógico, pero no olvido tu perfume mágico. Grupo, canción, letra, como si suena la canción. He recordado que estoy loco por ti, que todo el mundo cabe en mi amor. Ahora lo acabo, un poco lo acabo. No, 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 no. Voy a poner un poco de onda para decir... O sea, lentos ya está, fueron, ¿eh? Después les voy a hacer una tirada de los arcángulos, ya les dije. ah, ajá. No es así,ñalé, si hay ya. Y tú... Yo enчно voy a la española. Ah, ajá. Ser confediente y saber por dentro quién eres tú ya me robó la cifra ya todo va decaciendo como ya les dije acá está la reina del tarot te dice que está la reina del tarot yo soy la reina soy la drag queen es que no va a usar y lo va a buscar yo soy el disco lo veo ahí soy Lady Gaga del tarot miren esta esta es en medio de los cabos para los españoles pues esta es para mis amigos españoles que los quiero coño que los quiero a todos viva Valencia viva Madrid viva todos pues este grupo ya los estoy ayudando porque son españoles gritar ¿quién o cuál? ahora da igual te juro da igual que hagas bien o mal si es que al final la gente se va y estás a ti a ti que puedes arreglar mi vida capaz No mueres de ser tía, 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 tía Sin tu alegría seré un pingao Yo no me merezco la pena, tía Sin tu valía caeré en pica Más de gracia más Me quedaré solo Estos los perdono a los que no son argentinos Pero me tienen que poner que no son argentinos, ¿eh? No sabés, calamera, cómo gira el mar y el sol Decirlo, no es problema ¿Vos sabés qué? No, porque lo buscan, ¿sabes dónde? En el buscador del teléfono, ¿cómo se llama? Lo ponen así y se les dice el título Si algo te molesta Agarras la veintitón Todos mejor Te respetan O van a saber quién sos O van a vivir, calavera Siempre de la mano De tu amigo el gorón Calavera Eso porque me lo pidió Todas pueden poner ese... No, salgo de otra hora Que ponés y te sale El teléfono Es que me rompieron las pechas de la guagua Decís Que está en cual para cual Vas a vivir calavera Siempre de la mano De tu amigo el dolor Esto es una papa ¿Cómo se puede ver hoy, chicos? Esto es bien No, 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 no Esta la voy a poner, pero ya la conocen Esta ya la conocen No la quería poner, pero la busé También me lo tanto ¿Cómo se puede ver mi música? No, 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 no Lo h Lobo Sí!!!! ¿Para ser Como 10 tiradas gratis, hay que tomarse trabajo, ¿sabes de qué? No es fácil, la vida no es fácil, la vida no es fácil, las cosas no se ganan así porque sí, también las pienso tirar en el vivo para que se pongan bien. Miren que eso sigue, lo noté. La única que se me escapó fue la anterior que ya la había puesto. No quiero que bailes así, que a la mañana se me hace que bailes así, con power. Ustedes dirán, ¿cómo tiene pilas ahora? ¿Democondia? El ícono, ahí les mando un ícono, un ícono. No, este es el ícono. ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Esta? ¿Qué estás mirando? Ícono de los años 80. Reina. Como yo. Igual. Yo soy la Madonna deteriorada. La mamá de la Diana. Eso soy yo. Esta canción es una fe. Si no la sabés, a ver, anda al colegio de nuevo. Y si sos chico, jodete por no saberlo. No podés no saber esta canción, porque esta canción, ¿saben qué es? Es un clásico, es un ícono. Madonna es un ícono. ¿Entienden? El mundo gay es el mío. Yo no soy gay, pero no importa. Sobre todo debes pensar que soy. ¿Qué es lo que pasa? Soy la reina de la inclusión. Vámonos. Que no soy gay. Salen porque soy soltera. Bueno, faltan dos y ya está. ¿Ok? Esta es... La reina. La última. Se la voy a dedicar a dos hinchapelotas que me dijeron... Mejoré si te pasó por esta canción. ¿Sí? Un beso, José. ¡Chua! ¿Por qué no te vas a entender? ¿Por qué no te vas a entender? Es una especie de... Copia barata. El que no conoce este señor. Primero suscribanse. Pero si no lo conocen a él. Vájate. ¿Entienden? Esa ya está. Con esto ya lo tienen que saber porque no existen. La última. Bueno, no sé si la última o la última. No, no es la última. Porque es argentina. Igual pongan el... La S.A.M. Se llama eso. Y la cuanta le la pidieron a la salida. ¡Me ponemos que un chiquitín! ¡Panemos que es música en castellano! ¡Panemos que es música en inglés! ¡Sadilla! ¡Qué rompe! Pero igual me fueron tres. ¡Y lo hago por ustedes tres! ¡Panemos que es música en castellano! 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 ¡Hasta dónde llegaré! Voy a compor una canción. ¿Y qué sabe esa zona? ¡Ya ganaste! ¡Aparte jurado! A ver si la tengo. ¡Panemos que es música en castellano! ¡Panemos que es música en castellano! ¡Y lo hago por ustedes tres! les pido por favor y con los de los 80 no les voy a decir quién es es un grupo argentino el que lo saca de uno el primero, así y ahí va, el último el último el último que voy a poner es el último que pongo ok creo que el que sabe este solo va directo y tiene 50, 40 o 50 el grupo el grupo argentino ponen al Shazam no me jodan que no sabe que el grupo argentino porque me pones, me puse todo en los países José Luis Perales no es argentino ¡ay, favor, lo dije! la rubia taraba, bronceada aburrida me dijo ¿por qué te pelaste? por el asco que da tu sociedad por el pelo de hoy ¿cuánto gastaste? ¿quién se acuerda de esta canción? bueno ya es suficiente y quiero que todos se levanten con esta música y que le pongan toda la onda de todo de toda la garra a pesar de todo lo que está pasando y con todo el amor todo el amor voy a hacer muchas tiradas gratis porque sé que muchos lo necesitan y es para los que no puedan pagar si por favor se anotan sobre todo los que no pueden estaría buenísimo a pesar de todo hay que ponerle buena onda el tarot no es este yo soy terapeuta y mi gente y medio me le importa tres carajos es sobre todo no deja de ser de invocar a mis a mis ¿cómo se llama? a mis sedes de luz a las personas que tengo ahí en santuario que no se los puedo mostrar porque acabo de cagar todo con virgos se me cayó todo se me mojaron las cartas pero de poder darle a la gente esperanza amor una sonrisa ya una sonrisa es un montón amo la carta de los arcángeles por eso les voy a tirar tres a todos con mucho cariño y esto se me ocurrió mientras se me cayeron tres mazos de cartas y mi perro se comió uno recién o sea es la tercera que se come cuando dije me vino ¿por qué no? para todos y para que todos puedan jugar un rato y también ganarse nada algo lindo una tirada conmigo la van a pasar de bien no sabía en serio voy a sacar tres cartas hablar mirá me salieron dos wow vieron que estaba habla del ángel de la guarda para los que creen en su ángel de la guarda y mi arcángel el arcángel Miguel del que estaba hablando el otro día tiré con otras cartas me salió que me lo me lo tiré a mí misma y decía el arcángel que me iba a liberar con su luz entonces lo dejé al lado de su estatua enorme el arcángel Miguel ayuda muchísimo a muchísimas personas así que recénle o pídanle y una más y sale jugueteo quizás por lo que estamos haciendo hoy no creo que en esta carta ahora en este momento tenga que ver con el amor sino tiene que ver con el poder un poco alivianar un poco reírse un poco distraerse también y y está bien miren la que se está una mujer atrás de un vidrio una mujer pero no 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 mejor no hablar de ciertas cosas mejor no hablar de ciertas cosas no 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 es el mismo grupo mejor no hablar de ciertas cosas esto que es como si el arcángel miguel me haya dicho jugá un rato en el sentido de de está ahí para sacar alguna sonrisa el viernes a las 18.30 hago un vivo o sea este viernes 5 para el que quiera estar el que le guste suscríbanse denle like y toquen la campanita nunca lo digo o sea la persona me se me olvide siempre me mando un beso enorme y bueno espero los resultados soy flor para los que no me conocen pero creo que ya va a tener más yo 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 yo